Este parque tiene un carácter totalmente distinto que el otro que hemos visitado. Acá todo es una visibilidad directa con las edificaciones. Este parque facilita diferentes actividades de recreo, al contrario a esto que era un parque introvertido, tranquilo. Ahora, ¿en qué momento el discurso de Brunner empieza ya a tener problemas con la realidad nacional? El movimiento de la ciudad funcional, el urbanismo funcional, ya comenzando en los años 30, se desarrolló poco a poco, pero después, claro, la Segunda Guerra Mundial frenó muchas actividades a nivel internacional. Y terminando la guerra en 45, después arrancaron otra vez los protagonistas de la ciudad funcionalista. Por ejemplo, se publicó en el 43 el texto de la Carta de Atenas, acá en Latinoamérica, en español. Entonces, a través de esto, el conocimiento de la ciudad funcional se difundió. Y después, acá en el caso de Bogotá, en el 47, se encargó a Le Corbusier, que era uno de los protagonistas mayores del urbanismo funcional, se encargó para hacer un plan piloto. En una época donde Brunner todavía está acá, porque Brunner sale de Colombia para el regreso a Viena en el 48. Entonces, ahí se manifestaron los dos diferentes conceptos, cómo ver la ciudad. Y claro, el concepto de Le Corbusier para el plan piloto de Bogotá del 47 fue distinto. Entonces, se realizaron algunas nuevas edificaciones de apartamentos con esta tipología de construcción, edificio y espacio amplio en los alrededores. ¿Y qué pasa con Brunner una vez regresa a Austria? Pues Brunner regresa en el 47, en noviembre del 48 a Viena y fue llamado director de la Planesión Municipal de Viena. Eso es importantísimo, ¿no? Sí, y fue una fase importante de la ciudad porque se terminó la segunda guerra en 45 y había daños muy amplios en la ciudad. Entonces, para la reconstrucción de la ciudad y darle unos nuevos conceptos, sobre todo viales, la motorización después de la guerra ha sido diferente que antes. Entonces, Brunner tuvo este cargo del 48 hasta el 52. ¿Y ya cuándo muere? Brunner muere en el año 60. Este año 2010 tenemos 50 años de la muerte de Brunner. Para la conmemoración, entonces, con una editorial en Viena, entonces vamos a editar este libro. Que has llevado además durante todo el recorrido, así que me gustaría que hablaras un poco de ese libro. Comencé, yo llegué acá a Colombia primera vez en el año 1990 con la idea de estudiar la obra de Brunner, investigar lo que hizo Brunner, porque en esa época, en los tardes 80 en Viena, sabíamos que un señor Brunner, urbanista... Había pasado por América. ...de origen vienés, había ido a Latinoamérica, pero no sabíamos lo que hizo. Entonces, con una beca del Estado de Austria, me vine para acá a investigar. Entonces, encontré todo lo que hizo, encontré la importancia acá en Colombia, también en Chile, pero sobre todo acá en Colombia, como trabajó 16 años. Al final salió mi tesis doctoral y podía publicar este libro en el Áncora con un prólogo de Rogelio Salmona acá en el 2003. Andrés, pues creo que has hecho una muy ilustrativa descripción de todo este sector y de la vida de Brunner, y yo quisiera complementar ya este programa con un hecho que me parece importante, el sector del Bosque Izquierdo, y es que siempre ha estado vinculado con la vida artística de la ciudad y del país. Así que quisiéramos también complementar el recorrido con la visita a una galería de arte donde recientemente un artista plástica está mostrando su obra. Bueno, la idea de Río Abajo surgió por varios factores. Uno, pues yo había hecho una imagen de un vestido en el agua hace como unos seis años, no tenía nada que ver con desaparecidos ni nada. Posteriormente salió un artículo en el tiempo que se tituló Colombia busca a sus muertos, que fue un artículo que si lo recuerdan bien, visualmente fue una cosa muy impactante y muy fuerte, porque en el centro de la página había unos huesos con unas botas, y a los lados habían imágenes pequeñitas de ropa que estaban encontrando en las fosas, que estaban descubriendo de los paramilitares. Esta combinación de esta imagen que te cuento antes y algunos textos en los que encontré la metáfora que los ríos de Colombia son el cementerio más grande del mundo, como que estas tres cosas se alinearon y dieron origen a este proyecto de Río Abajo. Río Abajo es un proyecto lleno de sensibilidad y de compromiso. Esto reúne dos cosas muy importantes, un documento para la historia, y además de eso es una obra de arte llena de connotaciones tanto sociales como estéticas. Las relaciones son diversas, va desde emocionarse mucho por el hecho estético en sí de la pieza, hasta sentir muchísimo dolor y sobrecogerse mucho por toda la historia que tiene cada pieza que está en la obra. Todas las anécdotas son muy dolorosas, en realidad, por ejemplo, recuerdo en Granada una señora que se me acerca con mucho dolor, esta mujer estaba llorando muchísimo, y me agarraba las manos y me preguntó que por qué le puse al hijo de cabeza, porque la prenda quedó sumergida de cabeza, entonces ahí es donde te puedes dar cuenta también de la dimensión de lo que es Río Abajo. Es una exposición que genera mucho silencio, como que la gente entra y existe como una sensación de recogimiento, y eso es lo que más me ha impactado a mí como artista, de haber podido generar eso con mi trabajo. Gracias. Andrea, si piensas hacer alguna exposición también en Viena sobre el libro, sobre Brunner, una vez lo publiquen, o solamente va a ser el lanzamiento del libro. Bueno, vamos a hacer un lanzamiento del libro con una presentación de la obra, podría ser en mayo o en junio, Brunner muere en el 15 de junio, podría ser entonces al mismo en esa época. Y te invito a que vengas a Viena y ahí vamos a visitar los parques de Viena. Vale, me encantaría además hacer esa comparación de todo lo que me has contado aquí, ya mirándolo directamente. Podemos hacerlo ahí, te invito ahí para que vengas en junio. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Les recuerdo que cualquier comentario, sugerencia o recorrido nos lo pueden enviar a la siguiente dirección, y también nos pueden visitar en Facebook. Si se han perdido la emisión original del programa, les recuerdo que lo pueden ver nuevamente de miércoles a viernes a la una de la tarde.